Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Contenta estoy de que estés viendo el vídeo Si aún no te has suscrito no sé qué estás esperando Y ya sabes, dame like, comparte el vídeo si creéis que a alguien más le puede servir Y comenta siempre desde el respeto Hacía tiempo que no lo decía, ya que vamos creciendo y siendo más en este canal Lo voy a volver a recordar En mi canal no quiero faltas de respeto Se pueden decir las cosas si te gusta o no te gusta desde el respeto Entonces, comenta lo que quieras, siempre respetando Al trabajo que estoy haciendo yo O a la opinión que ha puesto otra persona en el vídeo Fácil, ¿no? Pues ahora sí, comenzamos con el vídeo ¡Gracias! 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 Esta es la unión Y ahora empezamos ya a bajar al sí La hacemos seguido con las veces que son Otra vez Y ahora como no vamos a juntar las dos frases Y luego repetimos otra vez la del do Y ya para terminar esta parte cambia Y aquí efectivamente es donde cambia Como siempre os digo Si hasta aquí no lo tienes claro Repítelo las veces que lo necesites Antes de continuar para no liarnos La estructura es simple Pero el cerebro lo asimila mejor Si estamos un ratito repitiendo lo mismo Vamos de a pocos Volvemos a juntar Y ahora para repetir Se picaría el do Tocamos toda la parte seguida Con el cerebro lo asimila mejor y ahora la segunda casilla cambia en el do porque la primera vez es una negra y picamos casi de seguido y la siguiente vez es una blanca y hay que picar dos veces nos vamos al mi otra vez utiliza el mismo recurso coge una idea y la hace toda una nota más abajo y ahora esto se repite ya está la segunda parte así de fácil esta quizás sea una parte un poquito más diferente pero lo que hace son escalas o sea el dibujo que hace es muy sencillo juntamos seguimos hacemos ahora este final y ya tenemos la parte lo que vamos a hacer ahora es juntarla voy a tocar despacio para que la puedas seguir ya que hay un cambio importante ahora la primera vez que lo hacemos el do es largo es una blanca con puntillo y es una nota de reposo la segunda vez que tocamos esta parte le ocurre lo mismo que la primera hay que picar esos does cojo la última frase y hacemos ese final como segunda vez y como volvemos a la primera parte serían tres picados en total dos para terminar si terminamos aquí o en la primera parte esa sería la idea cuidado aquí con no correr en esas notas de reposo ya que es muy fácil adelantarse en esas notas espero que disfrutes mucho de esta canción yo sí lo he hecho haciendo este vídeo y te espero en el siguiente ¡Aguu! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!